Música Hoy estamos desarrollando un evento que es Picni de Palabras al parque Es un evento que es para incentivar la lectura a los niños De una forma creativa y en un espacio no convencional En donde tenemos el apoyo de la Fundación Sonrisas Extremas Y donde están participando chicos de otros países como Perú, Egipto, Bolivia Y pues es para que las familias compartan un ratito en familia Con lectura, con títeres, con chicos que también nos están colaborando Que son cuenteros Y pues todos súper invitados a que vengan y participen de este evento importante Que nunca se había desarrollado en San Gil Entonces todos súper invitados Bueno, este evento fue creado por la iniciativa de los voluntarios Que vienen por AISEC Y también con ayuda de la Fundación Sonrisas Extremas Fue un evento que también se ha desarrollado en otras ciudades de Colombia Junto con AISEC Por ejemplo en Bogotá lo han desarrollado muchísimas veces En diferentes parques de Bogotá Y pues es un evento creado también por los voluntarios Que vienen a hacer un proyecto social acá en San Gil Bueno, yo que soy la Vicepresidenta de Intercambios Entrantes Lo que hace mi área es hacer cooperaciones con otros países De otros países de otros comités de AISEC En donde pues uno les expone los proyectos que uno tiene En este caso San Gil tiene el proyecto de Picni de Palabras y We Speak Entonces uno le hace saber a esos países como los proyectos que uno tiene Y ya los chicos interesados en hacerle el intercambio Revisan los proyectos y ya se animan en venir Y en este caso pues tres chicos se animaron en venir a San Gil Estos chicos vienen de forma voluntaria a hacer un proyecto social Que ayudar a una población que lo está necesitando Nosotros trabajamos con la Fundación Sonrisas Extremas Entonces ellos van a las invasiones a ayudar a estos niños A enseñarles a leer, a hacer actividades de recreación Que conozcan los otros países Entonces por ejemplo el chico de Egipto que no habla muy bien el español Él le está enseñando a los niños a hablar inglés Y todas estas actividades las desarrollamos con las invasiones de acá de San Gil Los chicos vienen por seis semanas Máximo lo que permitimos son cuatro semanas Pero los que tenemos ahorita acá van a estar seis semanas trabajando en este proyecto El chico de Egipto les está enseñando a los niños a hablar inglés Y los otros dos chicos se hacen en el proyecto de Piquínio de Palabras Que es incentivar la lectura Igual como lo estamos haciendo hoy acá en este parque Bueno como ha sido un proyecto reciente Entonces yo creo que si hemos recibido buena participación de todas las familias angileñas Por ejemplo hoy en el evento vemos que ya son las tres de la tarde y ya hay gente acá Entonces creo que si hemos recibido buen apoyo de todas las familias angileñas Bueno, él también pertenece a la Parte de la organización de IASEC Él tomó un intercambio de IASEC Porque vio que sus amigos tomaron un intercambio a Brasil Entonces estos amigos le contaron acerca de un intercambio aquí en Colombia acerca de marketing Entonces él decidió tomar el intercambio para venir a ayudar a estas personas Porque a él le gusta eso, ayudar a estas personas Bueno, cuando él escuchaba en Egipto hablar de Colombia pensaba que todo era mafia, todo era peligro Todo era cosas malas, ¿no? Eso es malo Pero cuando llegó aquí se dio cuenta que todo es hermoso Dice que Colombia es el mejor país del mundo Bueno, él dice que la comida colombiana es muy rica y de verdad agradece mucho a su familia host Especialmente al hombre encargado dentro de esa familia que lo aloja Porque es un gran cocinero Y él le agradece todo lo que le cocina día a día ¿Cómo piensas de las mujeres aquí en Colombia? Oh man, they are the best in the world Yeah Totalmente las mejores del mundo Thanks, thanks De nada ¡Suscríbete al canal!